... Gracias. 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 Acabo de comenzar la partida, salió el maestro Aventura. Gracias. 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 Al parecer se está escuchando muy inquieto, ¿verdad? Se me dice si está bien el audio, porque últimamente hemos tenido problemas con el audio, señores. Gracias. 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 La máxima potencia. 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 Gracias. 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 ¿Cómo te llamas tú? ¿Eh? Alex. Oye, Alex, que arreglas tus tacos. ¿Eh? Arreglas tacos. ¿Cuánto me puedes arreglar el niño? Vete, ¿sí? Aquí tiene tornilla. En la entrada del castillo. Y la mire de los metales. Y cuando terminas de apretarlo... ¿Se sigue tirando? No, queda salido. ¿Queda salido qué? Esta. ¿Esta de la pulata o no? Hay que... Hay que botarle, pues, para centrar, pues, el castillo o alguna mayoneta. ¿Pero la cuerda está bien? No, no, no. No, ya no se escalea. No hay que escalear. Muchas gracias. Un Dorado de морera. ¿Eh? . thousand Gracias. 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 Bueno amigos, marcador final, el maestro Galindo 30. Entonces, nuestro aventura cortamos para la semifinal.